Cadena 3, la televisión más abierta. Le platico que en Guerrero, elementos del ejército y de la Policía Federal capturaron a un ex agente ministerial implicado en la agresión del ex líder de la Canaco en Chilpancingo, Pio Quinto Damián. El detenido, quien también está ligado al grupo delictivo Los Rojos, fue capturado en una ranchería. Con este, son ya 13 los implicados en el atentado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.